El cumpleaños de la María Tal vez bailando este yo que yo consiga Esa palabra que me diga yo te quiero Entre cuidado pasaré muy despacito Porque ese campo está lleno de flechillas Que no se prendan las tablas de mi bombacha Con esta pinta luciré de maravilla Esa sonriente me recibe en la tranquera Y me saluda con ardiente frenesí Ya caminando de la mano y por el patio Aquella tarde la María me dio el sí